Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, ahora sí en un episodio normalito con el audio normal Una disculpa otra vez por lo del audio y muchas gracias por todos los que comentaron de que no me preocupara Que iban a estar apoyando, de verdad muchas muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que le dieron al video anterior Que les digo fue un episodio muy raro hasta para mi grabar la voz así como voz en off Entonces muchas muchas gracias chicos, de verdad muchas gracias Les mando un saludo absolutamente a todos los que han comentado hasta ahorita que estoy grabando esto Porque les dije que hoy iba a tocar episodio de FIFA, digamos normal y con 5 partidos Y es lo que vamos a hacer, el Uncharted lo dejamos para mañana, hoy era el Uncharted pero se los prometí chicos Así que aquí estamos, un saludote para Ángel Hernández que de hecho aquí pequeña pausa me preguntó que si ya no íbamos a hacerlo de Discord o no Este, sí, sí lo vamos a hacer, de hecho ya vi que me mandaste un mensaje por mi Instagram Que repito chicos, mi Instagram se los dejo aquí abajito Sí lo vamos a hacer, nada más ahorita sí he estado un poquito ocupado y un poco enfermo Porque comió unos tacos, que bueno, para que les cuento Pero este, sí, sí lo vamos a hacer, nada más dame tantito chance Seguramente cuando se esté grabando, se esté subiendo este video Voy a tener la oportunidad de contestarte Ángel Pero de verdad muchas gracias mi hermano Un saludote también para Diego Pena que nos dejó un par de jugadores Te lo agradezco muchísimo mi hermano De hecho ya los tenemos aquí, aquí puestos Bueno aquí ya vemos que el orden del FIFA no sé ni cómo los ordena esta cosa Pero ya los tenemos aquí, ya los tenemos aquí Déjame ver si por aquí, mira aquí se ve Pembebe, Biuk, los que me dijiste mi hermano Aquí ya están, ahorita los checamos Para Lubens, gracias crack Y sí, estamos armando un auténtico equipazo Vamos a ir por todo Para Gabriel Sánchez que dijo que estuvo viendo el episodio desayunando Dijo que bueno que te pueda entretener mientras desayunas De verdad, lo chido es que pasen un buen rato Que los pueda entretener Entonces eso, muchas, muchas gracias Provecho mi hermano Este, para Silvana Morales Un saludote de verdad Que lamenta lo del audio Porque aún así lo ve porque le encanta el canal De verdad, muchas, muchas gracias Te mando un saludote No sé de dónde eres Pero te mando un saludo de donde seas De verdad, muchas, muchas gracias por el apoyo También para David Guillermo Vargas Que nos dice que inciso para sacar jugo a su potencial Lo tenemos que poner en rotación Y sí, de hecho Esta temporada vamos a rotar mucho Porque la verdad digo Sé que es muy complicado Pero me gustaría Aparte de ascender Ganar las dos copas Tanto la Carabao Cup Como la FA Cup O por lo menos llegar lo más Lo más lejos posible El ascenso obviamente Porque queremos estar en la próxima división De la primera La Carabao Cup Porque no sé si recuerdo Pero creo que da un boleto a Europa Al hijo No sé qué cosa Y si no también es dinero Y más roce con los equipos de Premier Y la FA Cup Porque pues como somos Los actuales campeones Digamos que quiero defender el título Creo que estaría bien Y también para Eric Cordón Que dice que a pesar del audio Pues sigue siendo divertido Muchas, muchas gracias Eric Y de verdad chicos Muchas gracias absolutamente a todos Por el apoyo al canal Al apoyo a la serie Y sobre todo Al episodio anterior Que no salió también como Por ahí como esperaba Ni nada por el audio Y nada más Antes de ir de lleno Con el partido Me dejaron otro Otro jugador Que nos lo dejó Nuestro amigo Diego Diego Pena Que se llama Matías Martens Aquí nada más Hay un problema Por lo menos En este modo carrera No sale La verdad es que no sale Dice que es belga Y de agentes libres Pero seguramente Lo han de haber añadido Digamos una actualización O un par de actualizaciones Después de que empezamos El modo carrera Y por eso puede ser Que no nos salga Porque incluso De agentes libres No nos sale Eso es lo único Lo único malo De este modo Que pues ya una vez Que lo inicias Te pierdas Como las actualizaciones De que si añaden jugadores O algo después Pues en el tuyo No van a salir Si ya lo empezaste antes Pero una pena Pero de verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo chicos Muchísimas gracias Por todos los nombres Que nos han dado Y vamos a ir con Este primer partido El episodio contra el Sutton Este es de la Carabocop Y lo vamos a Vamos a rotar Porque tenemos partido En tres días Y es de liga Entonces Y de hecho el calendario Está muy apretadito Como vemos Vamos a tener partidos Casi tres, dos días A la semana Entonces Tenemos que rotar mucho Tenemos que Que tener muchos jugadores Lo bueno es que los fichajes Han dado frutos O sea si han sido Muy buenos fichajes Tenemos un equipo Muy competitivo Muy muy buena Y antes de empezar Vamos a probar Otra vez con lo de Enciso Porque creo que Tienen muchas ganas De verlo Al paraguayo Y la verdad es que Yo también ya me entró En emoción de Enciso Así que Vamos otra vez Con la presión de préstamo Porque de compra Recordemos que no No se puede Así que vamos a negociar El préstamo Y ahora si nos piden Dos millones ochocientos Ya no le vamos a regatear Tanto Porque nos salen Con cinco millones La verdad como que Como que no Y más porque Esa pagará un año Entonces este Por ahí no A ver Préstamo con opción A compra Venga Falta que acepten esto Que normalmente Lo han aceptado Bueno la vez anterior Lo aceptaron Aquí está Lo acepta Perfecto Mira la cara De este comisionador No me vas a regatar No 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 Y ya aprendí Vamos a hacerlo A un año Porque en dos años Tenemos que pagar A Mococo Y lo que no quiero Es que en dos años Quedarnos sin presupuesto Luego empezando Así que Vamos por la opción De préstamo Un año Aquí lo piden Dividir Sesenta Cuarenta Vamos a replicarles Con lo que habíamos quedado Que era Cincuenta Cincuenta Yo creo que lo van a aceptar Ahí está Vean Cincuenta Cincuenta Lo aceptan Aquí está Total de transferencia Tres millones Ochocientos Cincuenta mil Yo creo Que esto lo podemos Bajar un poquito Hay que negociar un poco Creo que tres millones Y tal Es mucho Es verdad que el jugador Va a progresar mucho Va a jugar muchos partidos Pero es mucho Es mucho para nosotros Ahorita Mira ya le bajaron Tres millones Cuatrocientos Uy la tensión La tensión está al flor de piel Mira lo cerramos en tres Ni patín ni papi Y se me hace A ver se me hace un precio justo Porque su precio ahorita Es de dos ochocientos Con lo que progrese Creo que tres millones Es una gan ¿Cómo que no? Son cuatrocientos mil ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? De verdad chicos De verdad Esto es del Brighton Esto es del Brighton De verdad Bueno chicos Vamos a hacer algo En este episodio Vamos a fichar Si o si Les doy palabras A que el chavo Se vaya a otro lado Pero nos va a llegar Que le llegue una oferta Antes de jugar El segundo partido Del episodio Vamos a fichar Enciso Me piden Tres millones Cuatrocientos Lo traemos Porque es un jugador Que ustedes quieren Chicos Así que yo Lo mínimo que puedo hacer Estararles a un jugador Un partidazo Suplente Así que muy bien Vamos con este primer partido Del episodio A Carabocop Los jugadores Y los nuevos fichajes Souton Quise achicarle Minuto 19 10 minutitos Después Empatamos el partido Vean 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 El pase Creo que es de Romero Madre mía Madre mía Que taconazo Chicos Que taconazo Chicos Empatamos el partido 10 minutos Después Minuto 20 1-1 Contra el Sutton United Venga chicos Este partido Es muy ganable No trae nada El Sutton United Ahí nos agarraron Mal parados Como quieran Pero nada A ver Cook Que es un jugador Que se quiere ir Pero que No llegan ofertas De transferencia Por él Igual y puede ser Por la edad O no sé Presentó hasta Su solicitud de traspaso Pero está jugando En el lateral Pero no sé No sé si se va a ir Cook Porque no nos llegan Oferas Uy Papa Uy Que bueno Que Ay quien fue Blackwood Madre mía Blackwood Lo que acaba de hacer Vale un gol Ojo Que golazo Que golazo Que buen centro Chicos Madre mía Nos desbordaron Ahí con Sommer Luego El centro Que mete Y el remate Bueno Cook Cook se nota Que no es lateral Madre mía A ver chicos Empezamos el segundo tiempo Minuto 51 Nos anotan Luego Luego el segundo Venga chicos Venga Tenemos tiempo Tenemos tiempo Madre mía Madre mía Calvito Tyler No está teniendo su partido Nuestro Calvito Pero Hay que confiar en él ¿Por qué? Porque es calvo Básicamente Madre mía Tú Que bueno Arace Que buena Bianchi Mira 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 Romero Madre mía Espérate Arace Te volviste un poco loco Hijo Uy Uy Arace Que golazo Chicos Primer gol de Arace Para nosotros Es el empatre En la cara Bocop Contra el Sudden United Ay no tiene No tiene ni tenis De marca No tiene tenis Tiene Él solito Se los hizo Y se los pintó Madre mía Pero que Que definición Tú chicos Que definición Para tratar El partido Del 64 Nosotros Tenemos en este Partido Un idilio Con Meter gol Cada 10 minutos Después de que ellos Lo hacen Pero De una manera Muy muy fea Porque Donde nos meten En el 85 Me dirás De donde sacamos 10 minutos Venga chicos A ver Arace Un gol En un partido Bien De la cara Bocop Porque en el otro No anotó Pero jugó bien Vamos a ganar Este partido Chicos Tenemos que ganarlo Si o si Mira Ay Bianchi Que lastima Que lastima Era buena Bianchi Venga Arace Aguántala Mi niño Vámonos de contra Vámonos de contra Y puede ser la victoria Chico Bueno Espérate De contra Creo que ya no va a ser Pero venga Vamos a tener la última Mi niño Pásame Pásame Bueno a ver Vamos a hacerla Vamos a irla haciendo Vamos a irla haciendo Corre Arace Corre Arace Entra solo Uy madre mía Arace Que bien la hiciste Venga venga Madre mía Madre mía Cómo corren a defender estos Tú Cómo corren a defender estos Pítale Arby De donde sacas 2 minutos Madre mía Somers no está corriendo nada Venga Somers Ah que buena Que buena Que bien la cortaste Mi niño A ver si nos queda la última A ver si nos queda la última Venga Arby Dejanos la última Venga Arace Madre mía Venga Arace Inventa Arace Inventa Arace Ay Bianchi Garnacho Gaspacho Que goloso de Gaspacho Madre mía A lo Messi Contra Ferdinand Madre mía Gaspacho Madre mía Gaspacho En el 93 Ya nos tocaba una chicos Nos tocaba Ganar un partido En el último Vean el Madre mía Que remate de Gaspacho Y el otro se aventó Madre mía Como Superman Pero miren Gaspacho Sin brincar más Es que nos volvemos locos Chicos Lo ganamos Al filo del descuento Chicos Madre mía Gaspacho Que fichaje Garnacho Chicos Gracias a todos Los que dijeron Ficha Gaspacho Ficha Gaspacho Vean lo que hace Gaspacho Chicos No tuvo su mejor Partido Pero mete el gol De la victoria En el 93 Chicos Estamos creo que En la siguiente ronda De la Caraba Cup Sufriendo Más de lo esperado Pero Pero que final De partido Chicos Ah el entrenador Es que era un calvo Con razón Corrían todos los otros Jugadores Como Si el entrenador Es calvo Como no van a correr Los otros Les pasa su poder De calvo Ok chicos Antes de avanzar En la simulación Vemos que El viernes Es día 11 Tenemos descanso Hasta el día 12 Tenemos el partido Ojo la supercopa ¿Quiénes la juegan? Ay City Barça Ay si es cierto Que el Barça Ganó la Europa League El Barça Ganó la Europa League Es verdad El 11 Se vence La oferta De Canadá Dudo mucho La verdad Que nos llegue Una mejor oferta Hasta que estemos En Premier Sinceramente Y hasta que estemos En Premier Podemos ir con Canadá La voy a aceptar Chicos Vamos a hacer Selecciones de Canadá No vamos a jugar Ningún partido Salvo que sea De una competición Oficial Pero vamos a jugar Con Canadá Chicos Somos seleccionarios De Canadá Vamos a ver El equipo Que tiene Pues me imaginaba Menos medias Tu eh 26 años Este arquerito ¿Cuántos tienes Tu? Pues mira Va Borjanto ¿Cuántos años Tiene Borjanto? 35 Olvídalo tú Olvídalo Borján Me llevo este Que es más joven Eh A ver Alfonso Edivis 86 de media Chicos 86 de media Alfonso Edivis Que lo cortó La novia De 8 años Y se fue con otro Madre mía Pobre Alfonso Aquí vas a ser Capitán chicos Mira Eustaquio 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 Bien 26 añitos Bien Este MCD Jonathan Osorio Bien Jonathan David Este juega En el Il Creo Este juega En el Il Es muy bueno Chicos Y es muy rápido Tenemos delantero Centro titular Eh Larín Urbó Eh Cabalín O Caballín No sé la verdad Cómo se pronuncia Su nombre Lo siento mucho Eh Yo creo Yo creo que voy a dejar La La lista Así Creo que llevamos Lo mejorcito Creo que está Mira Esto de Este 18 años Chico Luka Warwick Coleosho Ay Ay Dios El Coliosho Tú Cómo corre El Coliosho Es bien Goloso Tú Bueno Vamos a dejar De mientras Así la selección Eh Si ustedes Conocen Algún jugador Canadiense Que no esté Seleccionado Aquí Me dicen Y Y lo probamos Eh No 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 hay ningún Problema Con eso Chicos A ver Informe Final A ver El primero Eh Bettinelli Bah Este Pasamos 71 y medio 31 años Pasamos Chicos Pasamos De él Pasamos Completamente De él Eh Tenemos uno Más joven Y con Cinco puntos Más de medio O sea Vamos No No hay ni discusión En eso Pero Vamos con el Segundo Partido Del episodio Me parece Que es el Segundo Partido De liga No El tercer Partido De liga Perdón Porque vamos Primero con Seis puntos Vamos contra El Charlton Athletic Tiene cuatro Una victoria Un empate Muy bien Vamos a cambiar El uniforme Chicos Porque nos vamos A confundir De verdad La verdad Es que No sé cuántos Partimos Vamos a jugar Con la de Visitantes Porque la verdad La Jordan Esta quedó Muy Quedó Muy Muy top Chicos Vamos a jugar Con la Jordan Chicos Vamos con Este segundo Partido Del episodio Contra el Charlton Vamos a salir Con los titulares Y conforme vaya pasando El partido Vamos a rotar Porque tenemos Partido En dos días Bueno Chicos Vamos con El segundo Partido De liga En el Forest Park Stadium Está de bonito Está de bonito Clásico Inglés Venga Chicos Que hay cinco Partidos Venga Vamos a darle A lo que te Truje Chencha Vamos contra El Charlton De visitantes Hay que sumar De a tres Chicos Nueve De nueve En la liga Sería muy Importante Chicos Empezaríamos Un arranque De temporada Muy Muy Bueno Muy Muy Bueno Hay que Intentar Sumar De a tres Venga Que buena Que buena Carpenter Que buena Vega Que buena Otra vez Para Carpenter Venga Carpenter Que golazo Chicos Que golazo Chicos Minuto Cinco Gol De nuestro De nuestro David Bisbal Golazo Golazo Que Que pared Con Vega Que pared Con Vega Que hace De poste Y muy Bien Chicos Empezamos Muy bien Minuto Seis Gol De Carpenter Gol De Ricitos De Oro Bien Chicos Hay que Seguir Así Que buena Que buena Bola Que buena FIF Que buena FIF Venga Venga FIF Ahí está Chicos Zurdazo De FIF Minuto Veinticuatro A ver Tenía para dárselo A un Mococo Pero es Que Es que FIF Desde ahí No falla Chicos Ahí no Hay razón Para asegurar Porque con FIF Ya es gol Asegurado Así que Chicos Dos a uno Ojo Están abucheando Al equipo local Pero si es el Humble Chicos Y es lo normal Que el Humble Venga y los aplaste Si acabamos de aplastar Al Liverpool Como no vamos a aplastar Al Charlon Pero venga Chicos Dos a cero Vamos muy bien Jugamos muy muy bien El equipo este Ha tenido un par de ocasiones A ver No han terminado Ni siquiera en tiros Pero se acercan Muy bien A ver Espérate Ah buena Carpenter Venga Carpenter Penal chicos Penal 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 Clarísimo Chicos Penal Clarísimo Venga Minuto 32 Podemos Ya prácticamente Finiquitar el encuentro En media hora Chicos Cosa importante Es una mano Chicos Es una mano Clarísima A FIF Sé que los tiras Muy bien Vamos a dárselo A Moukoko Tiene que entrar En confianza En el chico Venga Moukoko Venga Moukoko Venga Ahí está Moukoko Chicos Tiene que empezar Así chicos Tiene que empezar A enchufar Ya enchufó Contra Liverpool En Liga Timing Chicos Que entre En confianza Moukoko Que se Vamos Si Que se encuentre Cómodo Con el equipo Chicos Bien Moukoko Buen penal 0 a 3 Chicos Minuto 33 Gol de Moukoko Gol de nuestro tridente Carpenter A FIF Y Moukoko Bien chicos Vamos muy bien Este partido Lo sacamos Si o si Que bien Lo estamos haciendo Chicos Mira Moukoko Ve a Carpenter Doblete para Carpenter Chicos 0 a 4 Minuto 51 Chicos Estamos dando León baile Al charlon Este Madre mía Chicos Que partidazo Que equipazo Nos armamos Chicos Están abucheando Al equipo local Creo que es la primera vez Que abuchean Cuando nos toca jugar De visitantes Si ganamos Pero es que chicos Estamos jugando Un fútbol Champagne Que madre mía Ya la destapamos Y estamos mojando A todos Chicos Madre mía 0 a 4 Yo creo que en unos 5 minutos Vamos a rotar al equipo Tenemos partido en 2 días Así que A ver Aunque tengamos 2 onces buenos En liga No hay que aflojar Entre antes Estemos Ascendidos Mejor O entre más ventajas Saquemos A mitad de temporada O así Con el segundo Y tercero Muchísimo mejor Porque queremos ir Por la FA Cup Y por la Carabao Cup Ojo Madre mía Que golazo Bueno chicos Minuto 75 Golazo Golazo La verdad Del Charlon Athletic Minuto 76 Ya hice Los 5 cambios Este Porque ya Para rotar un poquito El equipo Para el próximo partido La verdad es que Me hubiera gustado Que nos fuéramos Con la portería 0 No se pudo Pero la verdad es que Jugamos un partidazo Contra estos Aunque ahorita Como que se están emocionando Al final del partido Vean nada más tú El machado Es que acaba de entrar El machado tú Venga chicos No nos pueden remontar Que son 4 a 0 Venga tú El machado Uy 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 Chicos Chicos Minuto 80 Menos mal que llevamos Buena ventaja Porque si no Estaríamos sufriendo aún más Bueno chicos Acaba el partido Ganamos de visitante 1-4 Sumamos 3 puntitos Más muy importante 9 de 9 Partido la verdad es que Sencillito Al último como que Se intentaron enganchar Pero vamos No les iba a dar Para remontarnos Un 4 a 0 Así que Gran partido Y 3 puntos Muy muy importantes De visitantes Carpenter 2 golazos Bueno chicos Ya nos llegaron Los informes De los porteros Mexicanos Que están libres El primero Diego Bruno 18 añitos 66 de media Creo que tienen La misma media De Weaver Pero ojo Con Pepe González 20 años 74 de media Tú Valor 7 millones No sé chicos No sé qué hacer No sé qué hacer Chicos Ustedes cómo ven A ver Es que Diego Tiene Dos años menos Claro Pero es que Pepe Tiene 8 puntos De media Más Eso es lo complicado Entonces no sé Eso sí Diego es calvo Diego es calvo Y mide 4 centímetros Más Así que ustedes Sabrán Los dos son zurdos Ustedes díganme En los comentarios Si quieren que fichemos Algunos de los dos O no Aquí vemos que todavía Faltan un par de días Para los demás fichajes Que me pusieron Así que Todito con calma No pasa nada Y vamos a seguir avanzando Bueno chicos Vamos con el tercer partido Contra el Exter City Football Club Va en la posición número 15 Nosotros sigamos como primeros Empatados de puntos Con el Millwall Así que Hay que ganar el partido Tenemos partido Otra vez A mitad de semana Madre mía ¿Por qué sigue saliendo? Por el amor de Dios Tenemos partido Otra vez A mitad de semana Dos días Y luego tenemos partido De Copa Otra vez de la Cravo Cup Contra el Bournemouth No sé si hayan ascendido a Premier O si se hayan quedado En la Championship Veremos Pero venga chicos Madre mía ¿Por qué sale esto chicos? ¿Por qué sale esto? De verdad que nada más Cambié de control Y ya me empieza a salir eso Juegan con línea de 5 Ojito con el Exter Pero venga chicos Vamos a salir Con todos los titulares Si Bueno no Vamos a hacer algo Moukoko Madre mía otra vez esto Moukoko Vamos a darle un poco de descancho Y que juegue Biench De ahí en fuera Yo creo que sacamos A todos los titulares Chicos Bueno Clark también está cansado Venga que juegue Blackboard De ahí en fuera Ahora sí Todos los titulares chicos Vamos con el segundo partido Del episodio Contra el Exter City No creo que se confondan Las equipaciones Bueno sí Espérate No 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 ¿Cuál no? ¿Cómo no? Es más Esta Vamos a Bueno es que El sol rojo tú Y bueno no Vamos a jugar con esta Vamos a jugar con los visitantes Vamos a estrenarla No la hemos estrenado No hay que hacerla del faz Así que Ahora sí chicos Vamos con el tercer partido Del episodio Contra el Exter City Bueno chicos Aquí estamos En Town Park Otra vez Es el estadio Usado por muchos De equipos inglés Ay Vi un árbitro calvo ahí Creo que vi un calvo No sé yo A ver Vamos a ver si sigue Un calvo o no Sí 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 Esa calva no me engaña O es güero o es calvo Pero esa calva Dudo mucho que me engañe Vamos a ver Enséñeme al calvo Enséñeme al calvo Ay Esta es linear calvo Chicos Madre mía Los fueras del lugar Que no se va a inventar Este tipo Ah miren A ver chicos Ya sí No se ve No se ve tan mal Azul Ya vista así En campo No se ve tan mal Ustedes me dirán Pero no se ve tan mal Pero bueno Vamos con el tercer partido Del episodio Hay que intentar Sumar otra vez De tres en liga Porque se viene también Otra vez la cara Ojito Bianchi Ojito Bianchi Madre mía Bianchi Buena buena hijo Vamos calentando Está bien Vengan Cortés Que buena Para Carpenter Madre mía Madre mía chicos Que golazo Que pase de Cortés Ni yo me la creí Les juro No era así el pase Pero salió así Impresionante chicos Impresionante 1 a 0 Luego luego chicos 1 a 0 Luego luego Gol de Carpenter Vean como se agarran Madre mía Dicen Que está pasando aquí Chicos Que está pasando aquí Que golazo Muchachos Vean El pase de Cortés Se quedó sin tobillo Pero que asistencia dio Chicos Otro golecito de Carpenter Que viene enrachado Todo hay que decirlo Viene enrachado Así que muy bien chicos Vamos a seguir anotando golecitos En este tercer partido Ojo Vega Que golazo Chicos Quise intentar de fuera del área Con Vega Porque no vi hueco Entre esos tres centrales Que sabombazo chicos Que sabombazo De nuestro crack Vega Nos ponemos 2 a 0 En el marcador Otra vez Muy temprano En el partido Sacamos muy buena ventaja Vean chicos Vean chicos Aquí le entra a Vega Pero mira Tiene calma 20 metros de distancia Madre mía Como la coloca chicos Como la coloca en la escuadra 0 a 2 Minuto 14 chicos Y me da que este partidito También nos lo vamos a llevar Vean Carpenter Que buena Que buena Vega Que golazo chicos Minuto 25 Pared entre Carpenter y Vega Otro golazo chicos De Vega Madre mía Que partidazo estamos haciendo Vean la combinación chicos Se la damos a Carpenter Nos la da de primeras Y luego controlamos Y con el segundo toque La mandamos otra vez A la escuadra chicos Minuto 26 0 a 3 Doblete de Vega Madre mía chicos Estamos jugando Hicimos un equipazo chicos Sinceramente Estamos jugando Como los dioses Y es que el equipo Que tenemos No es para menos Que buena Para Vega Vamos a ver si Hatrick de Vega Madre mía Hatrick Hatrick Ahí está chicos No te puedo creer Minuto 38 Otra asistencia De Carpenter Para Vega Estos se están conectando Aún más La baja muy bien Vega de Zurda Y vean chicos Madre mía Imposible para el porterito Para Blackman Ex del Chelsea Impresionante chicos Minuto 39 04 Vamos de goleada En goleada De paliza En paliza Y eso de visitantes Que de locales Vamos a meter Unas palizas chicos Tenemos un equipazo De verdad Creo que Creo que Tenemos mucho equipo Para esta división Que golazo chicos Nos rompieron La caderita Con Nichols El nombre No como se llama No Nombe Madre mía Se llama nombre Golazo Golazo Del nombre 1 a 4 Minuto 56 Venga chicos No hay que aflojar Fue un golazo La verdad es que fue un golazo Nos rompió Ahí a Nichols Como pocos delanteros Han roto a Nichols Porque ha mejorado muchísimo Pero aquí Nos la comimos entera Chicos Las cosas hay que decirlos Golazo Golazo Que buena Carpenter Mira a FIF Mira a FIF Al fondo Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Madre mía A FIF está con las voleas Esta temporada De una forma Madre mía Madre mía A FIF Chicos 1 a 5 Asistencia de Carpenter Otra vez Pero el gol de A FIF Madre mía Tú Chicos Yo creo que este partido Sinceramente Vamos a rotar Moukoko Que afloje un poquito Las piernitas Para el próximo partido Venga que descanse Lo quiero descansadito A Cortés también De Nayar Que descanse Y Marx también Porque es el que Ah ya no tengo cambios Ah no claro Los 5 Entonces sabes que Mira de Nayar Juegas todo el partido Porque me interesa Que Marx descanse Y chicos Vamos a simular el partido Es 1 a 5 Minuto 61 No creo que ni que nos empate Miren se quedó así Madre mía chicos 19 tiros nuestros Madre mía Estamos jugando Un fútbol Fantasía De verdad Ojo chicos Vean 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 El Colón Nos acaba de ofrecer A Mark Uth Y una suma de 21 millones Por afif A ver esto Que les pasa No a ver Hasta 38 millones Por afif Pero el jugador Un MSO De 31 años Con 6 millones De valor Colón Colón Que te pasa Afif No se vende Chicos Afif No se vende Y luego con esa oferta Que les pasa chicos Afif Lo cambiamos Si quieren Por Mbappé Y eso si nos dan dinero Porque Madre mía Esto de verdad Madre mía Pero de verdad Afif Es más chicos Vamos a hacer algo Afif Bloquear ofertas Chicos Afif No se vende Pero están locos Bueno chicos Vamos con el cuarto partido Del episodio Contra el Barnsley Que va Va tercero Ojito Va tercero Nosotros fuimos líderes Empatados Contra el Millwall Así que Vamos a salir Con los Bueno iba a decir Con los titulares Pero vamos a salir Con un mix Chicos Cortes está cansado Va a jugar Smith Marks A pesar de que Lo cambió Está cansado Así que Vamos a jugar Con Con Blackburn A pierna cambiada No pasa nada De Nigers Nichols Están un poco cansados Pero un poquito más Nichols Venga que juegue Summers Y nos llevamos a Gallagher Por cualquier cosita Nos llevamos a Tyler Por Cortes Y yo creo que Nos llevamos a Arase Que juegue un poquito En este Y que Bianchi descanse Chicos Afif está un poco cansado Al igual que Carpenter Yo creo que vamos a descansar A Carpenter Por lo menos Medio partido Chicos Que juegue Que juegue Garnacho Que juegue Garnacho No es su banda Pero que juegue chicos Vamos a salir Con este equipo Un mix Ay madre mía El Brasley No 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 Ahora a ti te toca Con la de visitantes Chicos Porque todos visten de rojo Ahora en esta división Bueno esta está bonita Esta puma está bonita Pero venga chicos Vamos con este cuarto partido Línea de 5 Pero bueno No pasa nada Vamos a jugar contra el Brasley Bueno chicos Aquí estamos de locales En el Humboldt Stadium Día espectacular Soleado Bonito Madre mía De verdad Y no hay árbitro calvo No hay árbitro calvo Chicos Aquí tenemos Vetados a los calvos De momento Madre mía Tifo de Denayer Podrían poner a FIF O a Moukoko Pero me ponen a Denayer Bueno no pasa nada Que bien le quede ese nuevo a Moukoko La verdad es que la primera equipación Cada vez que la veo Me gusta más que cuando la hicimos De verdad Pero bueno chicos Vamos con este cuarto partido Del episodio Contra el Brasley De locales Primer partido de locales Del episodio Porque todos han sido de visitantes Vamos a ganar chicos Y nosotros hemos goleado En este también Venga chicos Venga 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 Que golazo Chicos Que golazo Se nos encierran Pero atrás Más bien adelante Tenemos unos cañonazos Otro gol para Gazpacho Chicos Y eso que no está siendo titular Todos los partidos Aquí las tocamos Mareamos a todos los defensas Que se metieron atrás Con esa línea de cinco Tan famosa Que tanto nos ha molestado Pero venga chicos Madre mía chicos Minuto trece Uno a cero Empezamos otro partidito Muy muy bien Venga chicos Hay que ganarlo Otros tres puntitos Son vitales No que Que pitó Que pitó Como que penal Que penal Que me estás contando De que me estás contando O sea me habia callado Que penal Me estás contando De Blackmoor No 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 Le den la pelvis Le den la pelvis Eso no es mano Venga Venga Buscan Venga Buscan No imposible 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 Chicos No se empatan Con un penal Inventado De la liga Del arbitro Esta molestando Mucho al Humble Esta molestando Mucho el rendimiento Del Humble Madre mía Que penal Más inventado Ojo chicos Madre mía Chicos Gol del mismo Gol del 44 Gol de Cole Madre mía Venga chicos Hay que remontar Ahora esto Nos dieron la vuelta Minuto 34 Venga chicos Que se puede Es la segunda llegada Que tienen estos Es la segunda llegada Podemos remontarlo No traen nada Lo único que traen Es un autobús Atrás Impresionante Chicos Un autobús Que ni Di Mateo Se atrevió a tanto De verdad Madre mía Falta Vamos a ver Si la pegamos bien Madre mía Esto de verdad A ver Vega 76 Si es que no hay de otra La tenemos que pegar Con Vega chicos Vamos a ver Si la metemos Esta puede ser importante Venga Vega Métela Métela crack Que bien va Que buena va Que holazo chicos Que holazo De tiro libre Madre mía Como en la pretemporada Pero ahora en la liga Madre mía Vega Madre mía Vega Como hemos explotado Su potencial chicos Como le pega De tiro libre Madre mía No le pega la bola Nada más la caricia Le da un besito Y la manda para adentro Madre mía chicos Que golazo De verdad Vamos a verlo Este cimbre Hasta me ponen Un defensa abajo He tirado De la barrera Mira nada más Mira nada más Como la caricia Mira que golpeo Madre mía Que golazo chicos Y la afición Se vuelve loca Venga chicos Empatamos Prácticamente Luego luego Y que bueno Y justo antes del descanso Venga chicos Este partido Vean son malísimos Son malísimos De verdad es que Tienen la línea De cinco metida Pero hasta su casa De verdad Que buena Para Moukoko Madre mía Que buena Que buena Venga Moukoko Venga Moukoko Madre mía Que pisadito Moukoko chicos Vamos a acabar con Moukoko Vamos a acabar con Moukoko Al palo tú Al travesaño Que bien le hicimos Con Moukoko Chicos Que pisadita El portero calvo Tiene ángel El portero calvo Este tiene un ángel Que madre mía De verdad El primer tío De Moukoko Ha sido un partido Difícil para Moukoko Porque A ver Pelearse contra tres centrales Está complicado Pero Pero muy bien Moukoko Este merece hacer un gol Que buena Moukoko Venga FIF Venga FIF Que buena FIF Que buena FIF Que buena Mostachin Mostachin Que golazo de Mostachin Chicos Pase de Moukoko Para la definición De Mostachin Madre mía Mostachin Siempre apareciendo Los momentos importantes Chicos Madre mía Mostachin Desatasca el partido Nos ponemos en ventaja 3 a 2 Madre mía chicos A ver Es que en casa Tenemos que ganar Y con el estadio nuevo Tenemos que ganar Se la come un poco el calvo Se la come un poco el calvo Pero es que La definición de FIF Es espectacular chicos 3 a 2 Minuto 57 Tomamos ventaja No se si rotar La verdad Porque tenemos partido A media semana De la Carabao Cup Es verdad que podemos Volver a rotar Espérate Espérate otra vez Con el call Buena Denayer Venga aguántalo Aguántalo No me tomo nada Porque si no Van a pitar penal Venga venga Quieren copiar la jugada No Quieren copiar nuestra jugada Venga venga chicos Venga chicos Aguanten aguanten Buena Denayer Madre mía Espérate espérate Buena Vega Madre mía Hasta donde está Vega Defendiendo Así somos los del Humble Chicos Todo por lo que sea Por el equipo Buena Denayer Buena carajo Lo que les decía No se si rotar Porque el próximo partido Es de la Carabao Cup Y si es verdad Dos golecito de Mococo Que ha tenido un partido Muy muy difícil No por culpa suya Por culpa del otro equipo Se han metido muy atrás Pero venga chicos Tomamos dos goles De ventaja Minuto 60 ¿Qué es? Minuto 65 Y yo creo que ahora Si vamos a rotar Ahora si vamos a rotar Venga Venga Arase Que buena De Gazpacho Venga Venga Metemos la mentita En el 88 Venga Arase Venga Arase Ay te la adelantaste mucho No importa chicos Madre mía Arase No pero celebralo chicos Que no saben ni siquiera Si te vas a quedar en el club Pero bueno muchachos Ganamos 5 a 2 La verdad es que creo Que un resultado Muy merecido Porque defendió El otro equipo Muy cañón O sea no intentó Casi nada Los dos goles Fueron De 13 intentos Yo creo O a lo mucho 4 Nosotros estuvimos Intentando Intentando Entrar Y luego Alcalvo Tuvo mucha suerte Recordemos el travesaño De Mococo Pero venga chicos Minuto 89 5 a 2 Otros 3 puntitos Para nosotros Gol de Arase Que ha jugado 2 ratitos Y lo ha hecho muy bien De verdad Creo que como Tercer delantero Esta temporada Creo que es buena idea Quedárnoslo Ya se progresa O no Ya la próxima temporada Lo podemos dar de cambio O vender o algo Cuesta casi un millón O sea Vamos es un jugador Que puede valer su Su dinerito Vean lo que hace Madre mía Lo malo que vega Está cansadísimo A ver desde aquí No 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 Me lo taponearon Pero venga chicos Final del partido 3 puntitos 5 a 2 Gran gran victoria Y muy muy importante Bueno chicos Nos llegó una oferta Por Tito Campbell El State Lavalluis Me suena como Que es un equipo Madre mía No sale esto Me suena como Que es un equipo Francés Nos ofrece 450 mil Es muy buena oferta Porque lo máximo Que podríamos sacar Que dice esto Son 410 mil Vamos a aceptarlo chicos Muchas gracias a Campbell 26 añitos Lo mejor patito Campbell Pero no chicos No podemos seguir Con Campbell Ahora se nos pide jugar Probablemente juegue Vamos a jugar Este quinto y último Partido del episodio Como lo empezamos Partido de la Caraba Contra el Burli Vamos a ver Esto si es por ronda O sea es un matar y morir Desde el principio Ya hay equipos de Premier O sea veamos Hay equipos de Premier El Brighton El Brentford No se si se mantuvo El Crystal Parlas El Bournemouth No se si es de Premier O de Championship Ya ahorita West Ham El Nottingham Probablemente haya descendido El Leeds quien sabe El Everton El Sheffield No se El Wolves El Fulham No se si se mantuvo El West Brom No se si Se ascendió El Arsenal Y creo que ya Los demás van a ir cayendo En las próximas rondas Pero bueno chicos Vamos con este quinto Y último partido del episodio Como vemos Todavía no No Madre mía Esto otra vez Todavía no Ah bueno Estos chicos No se los expliqué En el video de ayer Por lo del audio Pero no los podemos comprar Los podemos guardar Para cuando estemos en Premier Pero vean por ejemplo Enzo Fernández 41 millones Chicos Esta muy caro Esta muy carísimo Y es jugadorazo Pero esta muy caro Y los últimos Que me pusieron Ya los estamos checando Pero falta que lleguen Más este Como que este no Como M Pérez Como que Manuel Pérez Todavía no Pero que estas haciendo Si este mexicano Era el otro Bueno tu Madre mía Manuel Bueno ahorita Reclutamos a Manuel Y hacemos la comparación Entre Manuel y Pepe Y bueno Yo creo que ya le falta Poquito a estos A los últimos Que me pusieron Por ejemplo De Toure Todavía falta un poquito Pero yo creo que Si vamos a fichar Por lo menos Un central A quien no se Y lo que si es seguro Es un lateral izquierdo A quien Tampoco se Pero si lo vamos a fichar Chicos Lateral derecho Yo creo que puede aguantar Un poquito Como lo tenemos ahorita Con Blackboard y Clark Pero bueno Ya lo veremos En el próximo episodio Chicos Que sería el cierre Del mercado de fichajes Para que me pongan Los últimos jugadores Y de los que tenemos Cuales les gustaría Que ficháramos Que es verdad chicos Se me estaba olvidando Antes 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 de que terminemos Chicos Se los prometí chicos Y se me estaba olvidando Vamos ahora si Por enciso Venga chicos Antes del último partido Del episodio Que si no Se nos va Y aquí quedo yo Como un hablador Y al final No intenté nada No chicos Me acordé ahorita Apenas Venga Préstamo Oh ya no le muevo Es lo más bajo Que nos han dejado Venga Yo lo acepto chicos Lo aceptamos Dos millones Trescientos mil Chicos El que persevera Alcanza chicos El que persevera Alcanza Primero nos pidieron Cuatro Luego tres Nos rechazaron Tres cerrados Y ahora dos Trescientos Venga chicos Vamos a fichar Enciso Bueno eso se acepta El club aceptó Los términos Del préstamo De julio César Encino No Enciso Perdón Enciso Depende de si julio Y su agente Aceptan Irse A préstamo Venga julio Venga julio Que aquí vas a jugar Mucho chico Aquí vas a jugar Mucho Y vas a ser importante Pregúntale a gazpachín Pero bueno chicos Vamos con este Madre mía Todo esto Vamos con este Quinto y último Partido del episodio Yo creo que Vamos a rotar Un poquito Porque veamos El calendario semanal Tenemos Madre mía Tenemos partido En tres días Y es de liga Y es de visitantes Contra el Playmuth Arquile Madre mía Que nombre esto Así que Vamos a rotar Un poquito Quiero la cara Pero lo más importante Es la liga Otra vez esto Así que A ver Clark tiene que jugar Porque Blackburn Bueno no saben que Cook Te avientas ahora De lateral derecho Ahora te avientas De lateral derecho La central Yo creo que Se la vamos a dar A Gallagher Nos llevamos a De Nair Que está un poco más fresco Y a Summers Tyler Por Smith Que está fresquito Arace Yo creo que Garnacho Es que jugó Todo el partido anterior Garnacho Y a Fib No Vamos a darle Un poquito De De que se ponga Ahí Garnacho Tantito En la banca Moukoko Lo vamos a guardar Yo creo que Para el partido Bueno no Lo dejamos No si Al partido De liga Nos llevamos a Garnacho Para darle descanso A Fib Vamos a darle descanso A Vega Y bueno El Sounders Este quería jugar Nos lo llevamos En lugar de Vega Y ponemos a Tito Tyler Que siempre cumple Vamos a salir con esto chicos Un mix Así que vamos por este Quinto y último partido Del episodio De locales Por la Carabocco Contra el Burley Ojo que tienen a Pukki Tienen a Pukki Muy buen delantero Bueno chicos Vamos con este Quinto y último partido Del episodio Partidazo Ahora si que es un Todo o nada En la Carabocco Ay Dios Liniar Calvo otra vez Y el Capitán Rode Creo que este es El ex Bayer Y Borussia Dortmund El alemán El Sebastian Rode Pero bueno chicos No pasa nada Por algo está en el Dortmund En el Dortmund En el Dortmund Madre mía Es que se parece Pero bueno chicos Tienen muchas caras registradas Así que Ojito con eso Este hace cositas El coletita Arrastas este Hace cositas El del Dortmund Madre mía Esto me puso nervioso Venga venga Buenísimo Ah no 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 Que era la mano de ellos Madre mía Como empezamos Vamos a ver Rode Que por un tiempo También fue seleccionado Alemán Y todo Buen jugador Buen jugador Que buena Que buena Si a Fiff Si Bianchi Que golazo chicos Que remate de Bianchi A la primera Sin controlar Ni nada De primer toque Madre mía La verdad es que El pase de Bianchi Le dejó ahí un bombón Le dejó ahí un bombón Asesino Vamos a ver Madre mía Le puso medio gol Fue un penal en el movimiento Lo que le dejó Nuestro Dios a Fiff Pero bueno chicos Minuto 11 Nos lo adelantamos Al Bormund Venga chicos Que la Caraba Cop También tenemos que llegar lejos Que buena bola Pa' Cook Vamos a ver Cookies Dásela a Fiff Cookies Que buena Fiff Que golazo chicos A Fiff Jugándose el físico Madre mía Buen centro de Cook Ojo Cookies Ojo Cookies Lateral derecho Yo no digo nada Pero no llegan dos ofertas Por Cookies Y de parche de lateral Ha rendido bien Pero venga chicos 2 a 0 Minuto 18 Nos adelantamos en el partido Golazo de a Fiff Chicos Golazo uno más de a Fiff Ojo Pérense Ojo Pérense El Bormund Que golazo Golazo del Bormund Muy buena jugada El delantero este Se giró muy bien Ahí con Gallagher Nos faltó un poquito de garra No supimos ir por Rode Por Chapa Madre mía Rode Tú Eh Arby Eso es roja Tú Eso es roja Eso es roja Tú Que casi nos lesiona Romero Madre mía Que cerdo Tú Eso Eso era roja Tú No estás en la Alemania Sebastián Madre mía Que cerdo Tú Buenísima chicos Buenísima Que golazo Chicos Que golazo Chicos De esa falta Que nos hizo Rode En el medio campo Y Cortés Que aparece Con su golecito Chicos Que golazo Que golazo Chicos Eso es lo bueno De jugar contra un equipo Que también quiere Quiere la bola Que no se esconde atrás Que nos deja espacios Es un Es un partido bonito Es un partido entretenido No como el anterior Con los cinco defensas Pero Madre mía El este Dioni se llama Hace cositas Madre mía Carpenter Madre Uy El caño que le hicimos a Dioni Si hablábamos de hacer cositas Carpenter es muy juguetón Carpenter es muy juguetón Que buena Afif Madre mía Afif Madre mía Afif Que golazo Chicos Que golazo Chicos Afif se quiso inventar Una cosa De locos Chicos Minuto cuarenta y siete Tomamos Mucha ventaja Mucha Mucha ventaja Recién empezados El segundo tiempo Robamos el balón Y madre mía Afif Madre mía Afif Inventando cositas Muy sabrosas Chicos Minuto Madre mía Es que minuto cuarenta y ocho Y ya cuatro a uno Contra el Bormund Chicos De verdad Estamos Estamos intratables Esta temporada Que manera de empezar Que la pretemporada Perdimos Ok Que nos golearon Perfecto Pero Cállate Miguel Cállate 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 Miguel Madre mía Chicos Nos recorta El Bormund Cuatro a dos Gol del Dioni El que les dije Que tenía cositas No se anotó Es que trae cositas El rastas ese Trae cositas El chongo ese Ojo chicos Penal de Cook Penal del Cookies Y roja de Cookies Chicos Minuto cincuenta y cuatro Que esto se nos puede complicar Un mundo Cookies Les juro que yo no le di que barrida Les juro que yo no le di que se barriera Chicos Si fuera culpa mía Lo diría No le di que se barriera Al Cookies Cookies nos quiere embaucar Chicos Cookies nos quiere embaucar Con su solicitud de transferencia Venga Pookie Te la paro Pookie Te la paro Pookie No Las metió Pookie Y cuatro a tres con diez Chicos Cuatro a tres con diez Y acabo de hacer Y acabo de hacer cambios Para descansar a jugadores Madre mía Bueno cambios Creo que ni se han hecho Creo que ni se han hecho A ver vamos a ver Vamos a esperar No 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 se han hecho No se han hecho Creo que cuando te expulsan a alguien Se cancelan los cambios A ver chicos No me gusta Pero no hay de otra No hay de otra Venga a ver Vamos a meter la línea de cinco Y arriesgamos Es que claro Es que esto es un Esto es un todo Nada chicos Tenemos que defender Vamos a meter esta Que nos dio buen resultado Contra el El Arsenal En la final de la FA Cup Vamos a poner A Uff Aquí Quien se va a aventar ahí El Carpenter Carpenter Te avientas el trabajo ahí Chico Aquí que bajé A ver Es que a Phil Lo voy a quitar Chicos A Phil lo voy a quitar Porque por si ya está cansado Voy a meter a Arace Y que ayude aquí Tyler No Pues miren chicos Menos mal que nos trajimos Al Saunders Saunders Te quedas como con tensión Ahí hijo Tú te vienes para acá Saben que de hecho Saunders yo creo que lo metemos Como central Cortés ahí Romero y Arace ayudar Y Bianche arriba Que se busque la vida Chicos Creo que vamos a hacer esto O metemos a Garnacho Para que haya uno No 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 Vamos a meter a No si a Garnacho Para que esté Para que esté fresco Chicos Y Romero hay que ayude Venga chicos Venga 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 Hay que sacar este partido adelante Ojo chicos Espérate Puki Espérate Puki 4 a 4 chicos 4 a 4 No te puedo creer No te puedo creer Como se nos vino el partido Se nos vino el partido encima Chicos Ahora Hay que ganar Madre mía chicos No te puedo creer Todo por Cook Cook No juega un partido Más el Cook Y yo que estaba hablando Bien de él Cook y ya se quiere ir Te va a seguir hijo No sé cómo En qué operación Te voy a meter Ojalá te quieran Cook se va chicos No te puedo creer Cómo se echó El trabajo del equipo A la basura Por culpa de Cook Espérate que nos acaban De echar al otro Al Saunders Esa sí es culpa mía Pero es que es lentísimo El tipo Es un tractor Para esto me pediste A jugar Chicos Dos rojas Dos rojas Ya no te puedo creer Tú No te puedo creer Cómo estamos sufriendo Cortés No Yo creo que voy a quitar A Yo creo que voy a tener Que quitar a Cortés Chicos Voy a tener que quitar a Cortés Y metemos a Denayer Metemos a Denayer Del libro Madre mía chicos Lo siento Qué partido más complicado Qué partido más complicado Metemos a Vamos a terminar Con Romero Ahí tú Vamos a terminar Con Romero Madre mía tú Madre mía Qué partidito chicos Buena Denayer Madre mía En cara Denayer En cara Denayer Madre mía Qué buena Mega Garnacho Mega Gaspacho Venga Gaspacho Venga Gaspacho Que lo ganamos en el 85 Lo ganamos en el 85 Mira Carpenter Mira Arace Mira Arace Ay Arace Te tardaste en tirar hijo Ay chicos Con 10 y le seguimos llegando Al Bormund Tú Cómo se me quedó Decirles Dormund Cómo se me quedó Ya al decirles Dormund Madre mía tú Madre mía Venga 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 No puedo creer Que con 10 Estemos dando esta batalla Chicos Venga Gaspacho Ay no te puedo creer No 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 Ya no corto el video Ya no corto el video Es en el 89 Venga Galaguer Una corrida te pido Galaguer Una corrida te pido Venga Denayer Cortas aquí Uy se volvieron locos Tú Se volvieron locos Ahí buscando al 10 Tú Se volvieron loquísimos Tú Venga Arby De dónde sacas Y de dónde sacas Que 3 minutos Tú Madre mía Cómo estamos sufriendo Chicos Yo no sé si hay tiempos extra Penales O se repite el partido Denayer Mete cuerpo Por una vez en tu vida Una vez en tu vida Buena hijo No sé qué No sé qué va a pasar Chicos Madre mía Madre mía De un 4 a 1 Creo que hay penales Creo que hay penales A tiempos extra Espérate Esta animación Ni la había visto Tú ¿Qué hay? ¿Qué hay? Penales Tú Madre mía Penales con 10 Tú Galaguer Es que chicos Tenemos ya mucho Defensa Atrás No te puedo creer Vamos a poner Allí a Denayer De Quinto Por las risas Ay chicos No te puedo creer Venga Arase Venga Arase Venga Arase Golazo Buena 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 Venga Buscan Venga Buscan Venga Buscan Venga Buscan Venga 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 Romero Venga Romerito Venga Romerito Es importante este penal No te puedo creer Venga 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 Otra vez Buscan Otra vez Buscan Gol del Bormont Venga 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 Garnacho Venga mi Gazpachín Tú no me fallas Tú no me fallas Gazpacho Buena 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 Gazpacho Hay que parar esta Hay que parar esta chico Brooks Brooks Te la vi 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 Brooks Venga Carpenter Venga Carpenter Fierrazo arriba Fierrazo arriba Cruzado Madre mía Se está tirando No No está arquero Madre mía Hay que meter esta Hay que meter esta chicos Hay que meter Denayer Madre mía Se está tirando Uno a uno Denayer Se está tirando Uno a uno Venga Denayer Buena Buena chicos Pasamos Pasamos chicos Pasamos Si 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 Venga chicos Pasamos Ay se buggeó esto Se buggeó esto O que pasó chicos Quítame ese arquero Quítame ese arquero Bueno se buggeó chicos La animación Venga chicos Pasamos por penales Madre mía Con Madre mía Denayer Por fin Por fin tiraste Viene un penal El arquerito este Me di cuenta Hasta el segundo Que fallamos Que se estaba tirando Creo que a un lado A un lado O no sé Pero los dos Que nos paró Fue de lados opuestos Chicos Venga aquí Cambiamos un poquito Y repetimos El mismo lado Venga chicos A celebrar Pase muy sufrido Chicos Se nos complicó Por culpa de Cook Cook no vuelve a jugar En su vida Y el Sounders Es más lento Que un tractor Con el freno De mano puesto Pero venga chicos Partidazo Y nos hacía falta Ganar un partido En penales Creo que es la primer Tanda de penales De nuestra historia Chicos Buenísima victoria Bueno chicos A ver Tenemos suspendido A A quién es Bueno A las Sounders El tractor Y a Cook Los dos Los dos no vuelven a jugar Y tenemos Una oferta de transferencia De 200 mil Por Shepard Podríamos sacar 10 mil euros más Pero es tontería Ojalá lo aceptes Shepard Muchas gracias hijo Pero adiós Tito Campbell Aún nos ha ido Y tenemos Dos Informes Digamos nuevos Uno de Mbamba 67 Hola tú El sprint Uy este central Chicos Este central Este lateral No lo estoy viendo No 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 puedo Bueno Ese central Pinta muy bien Chicos Y Christensen Ah este es más caro Chicos Híjole Pero es que es muy bueno Tú Es muy bueno Es muy bueno Este tipo O sea puede progresar Muchísimo Tiene 72 de media Chicos Ah Quieres darme las Bien Aracel Lo que jugaste Lo jugaste bien Y jugando con 10 Ay chicos Bueno ustedes verán Ustedes verán Ustedes me dirán Eh Nada más para recordarles Antes de terminar el episodio ¿Quién llegó tú? Ay que nos los aceptó El canciso Conciso Cancino ¿No? Sí 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 aquí está chicos El fichaje que todos querían Aquí llegó Por fin Después de tanto Toma y Daka Con el Con el Brackton Ya llegó chicos Veanlo nada más Veanlo nada más chicos Madre mía tú Después de tanto Hacerse esperar Él quería venir Él quería venir No lo dudó Pero él quería venir chicos Creo que ya tengo la miniatura Porque esta es la primera vez Que ponen la playera Como se debe La miniatura del episodio anterior Lo puse así Porque todos los fichajes Pusieron esa Y dije bueno Con Moukoko ¿No? Pero sí Aquí ya salió la buena chicos Prestamos dos años Bien chicos Bien 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 83 de ritmo 70 de tiros Perfecto chicos Perfectísimo Tenemos suplente para carpenter Madre mía Esto ya lo sé chicos Vamos a ver 68 de media tú Lo llevamos por Smith Lo llevamos por Smith Smith se queda aquí Tyler aquí Aquí y aquí abajo Los que se van Y no queremos Buena chicos Buena chicos Buenísima Pues eso chicos Antes de terminar el episodio Cuando ustedes estén terminando De ver esto Justo cuando lo estén terminando De ver Ya está El primer TikTok De nuestro perfil de Tik Tok Chicos Se los puse en el episodio anterior En la descripción Se los pongo otra vez Tanto el link Como el usuario Y también en mi Instagram Por si quieren ir Y apoyarme Significaría muchísimo Para mí chicos Y lo último que quiero checar aquí Es yo recuerdo Que había creo que un MC de mexicano Aquí está No Estos son los porteros Tú Había un MC de mexicano ¿No? Que estaba bueno Estaba chetado ¿No? ¿No? Sí ¿No? No Ahora ojo Había uno según yo No 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 Lo perdimos chicos No 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 Pero había uno No No había uno Tú Me están robando chicos Yo había Les prometo que creo que había un MC de Creo que era mexicano Que tenía una pinta muy chetada De Ay Dios me equivoqué aquí Tenía una pinta muy muy chetada Y era gente libre Vamos a buscarlo chicos Nada más para final Que esto ya lo sé De verdad Nada más para ver Porque Estaba chetado No es porque yo quiera contratar puros mexicanos Tal Porque yo lo sé Sino porque De verdad estaba muy muy chetado Chicos A ver Bueno a ver Checamos Isidoro Ferreira Tú Hola Tú Este Isidoro Contactó por No 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 Este no lo fichamos nosotros Chicos Vean Sácate tú No 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 Tú no Isidoro Ferreira No creo que nos lo ganaron Nos lo ganaron Nos lo ganaron Chicos Era un MCD Muy bueno Vamos a ver Si todavía no sale Era muy joven Creo que era como Rigen o no sé Pero Era muy muy joven Chicos Era este Juan Magui Recefajo Agodoy Cruz Tú Lástima Lástima chicos Pero espérense Antes de terminar el episodio Ahí se lo tenemos que fichar Chicos Lo siento Ahí se lo tenemos que fichar Tú ¿Dónde estás Madre mía Madre mía Vieron esas stats ¿Vieron esas stats Chicos? ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? No te me escondas Es este ¿No? Isidoro Ferreira Madre mía No el humbo Le he escuchado de ellos Importante Quiere ser esencial Es que la media Que debe tener este güey Venga Venga Esencial Duración Quiere cuatro años Acéptame cinco Chico En una de esas Ustedes díganme Lo vamos a echar Si quieren que lo cedamos Porque este tipo Este tipo Lo teníamos que tener En nuestras filas Sí o sí chicos Aceptamos Incluso la rescisión Perfecto Hablemos de su salario Te voy a dar diez Chico Porque se ve que tienes Una de media tú Es una oferta justa Perfecto chicos Perfecto No me quería arriesgar Con este tipo Un poquito más Y se va a la venezia Chicos Fichaje Y es güerito tú Es güerito La bandita igual que Romero Madre mía tú Madre mía tú Al chico que acabamos De fichar Por checar nada más Les juro que ni lo había visto Yo estaba buscando Al otro que se fue A Godoy Cruz Madre mía tú El diamante en bruto Que acabamos de encontrar Chico Es cosa de pulirlo tú Es cosa de pulirlo Madre mía tú Tienes una pinta De Madre mía tú De crack mundial tú Que media tiene Lo quiero ver tú Quiero ver su valor Y tiene dieciocho añitos tú Dámela Dámela Es que nos la sacamos Con esta chicos Madre mía Isidoro Y aparte tu nombre Chico Tienes nombre de crack Isidoro Isidro Isidoro 70 Chicos Tiene 76 Vale 10 millones Que tiene No manches tú No manches No te la juegues tú Que ficha No manches Estoy en shock chicos Estoy en shock Quien se haya quedado Hasta el final del episodio Para ver esto No manches Chicos Chicos No te puedo creer tú Con todo respeto Chicos Iba a jugar Pero vean La diferencia Con Enciso Tú Lo único que tienen Igual son los tiros Saben que chicos A Enciso Voy a checar algo chicos Para no obstruirle el paso A ninguno de los dos A ver si Enciso Como SMD A ver Cuanto se tardaría A hacer MC Chicos Y que juegue más Al centro Saben Porque el otro Tiene una explosibilidad Que explosibilidad Ya ni se lo que digo Ah ya se porque No quieren a Cook Creo que se retira Se retira Cook O no se Pero bueno No me importa Enciso Plan de desarrollo Vamos a ver chicos Vamos a ver Cuanto sería con MC Igual ustedes me van diciendo Pero Pero es que este tipo Tú MC 197 semanas No me la cuentes Tú No me la cuentes No me la cuentes Y Romero Para MC Cuanto A que hecho Ya lo podemos cambiar De posición Pero a ver Espérate De MC Cuanto 123 semanas Es mucho Vamos a cambiar De una vez A Romero 165 semanas A ver chicos Ustedes me dicen Yo creo que es Lo más Lo más sensato O Romero O O Enciso Se va de MC Chicos Es que el otro Es que el otro Tiene que jugar Por banda Tú 90 86 Es que este tiene que jugar Por banda Chicos Este tiene que jugar Por banda Ustedes me dicen Chicos A quien quieren que Cambiemos De MC A Enciso O a Romero O a Romero Pero el otro Se te queda Con nosotros Chicos El otro Le va a disputar El lugar A Carpenter Y es así Le va a disputar El lugar A Carpenter Suena Suena difícil Pero Es lo que hay Tú Es lo que hay De hecho Bianchi Vas a caer aquí No es que vaya No vaya a jugar Bianchi Pero Ese lo tenemos Que llevar Tú A todos los partidos Bueno chicos Ahora sí Ya les dije Todo Muchísimas gracias Por todo el apoyo A esta serie A este canal En el próximo episodio Vamos a jugar Contra Vamos primeros Con dos puntos Ya de ventaja Lo cual es importante En el próximo episodio Vamos a jugar Contra El Plymouth Arquile Vaya nombre Luego contra El Mansfield Que ascendió con nosotros Contra el Bolton Y vamos a ver Contra quien sería Nuestro último partido Del próximo episodio Que sería Madre mía Esto ya me lo sé FIFA Que sería Contra el Ay les iba a decir Como que Como que Partido con China No es de selecciones Y contra ese equipo No tengo ni idea Como se llama Pero contra este equipo Ah y tenemos Partido contra Brasil Tú Mamma mía Ustedes me dicen Chicos en los comentarios Si cambiamos Este partido de liga Por el amistoso Contra Brasil Jugando con Canadá O Si molamos los dos Internaciones Y jugamos con ese De liga Pero en fin chicos Espero que les haya gustado Muchos episodios Ya saben que si les gusta el episodio Les está gustando la serie Me ayudan muchísimo Dejando un like Comentando, compartiendo Y suscribiéndose De verdad que me ayudan muchísimo Y nos vemos en el próximo episodio Con una aventura más En el Humboldt Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!